Economía y Sociedad, análisis y reflexión sobre los diferentes tópicos económicos y sociales. Quédese con nosotros, lo invitamos a participar. Buenos días, estimados radioscuchas, sean bienvenidos a este programa de Economía y Sociedad, del espacio sobre temas económicos, políticos y sociales, y como bien saben, se transmite a través de su estación favorita, Radio Universidad, una voz para todas las voces, por el 107.5 FM. Les saludo a su servidor, Joel Espegel Blanco, que les da las gracias por sintonizarnos una vez más. Y antes de comenzar con el tema que nos atañe el día de hoy, pues vamos a comenzar con unas noticias importantes a cargo de la estudiante de séptimo semestre de la Licenciatura en Negocios y Comercio Internacionales, que está haciendo el servicio social aquí en el programa. Ella es Tiffany Escobel Ayala. Muy buenos días, Tiffany. Hola, buenos días. Bueno, nosotros, nuestro interés ahorita es en la economía y queremos mencionarles que ayer, octubre 8 de este mismo año, en el periódico El País salió una noticia sobre el Fondo Monetario Internacional, en el cual llama a los países a tirar de la política fiscal para crear empleo. Esto quiere decir que ha hecho un llamamiento de pocos matices para que los países utilicen su marco fiscal, esto es los ingresos y los gastos de las áreas públicas, con el fin de facilitar la creación de empleo y la inversión. Como ejemplo pone a España, que menciona que este año no va a poder lograr este propósito, diciendo que va a terminar con un déficit en el PIB del 2015 del 4.7 y 3.8 respectivamente para el 2016. Muy bien, ahí está una noticia interesante sobre política fiscal, la conducción que puede tener los países pertenecientes a la Unión Europea, ya que la política monetaria es controlada por el Banco Central Europeo y no tienen ese mecanismo para poder recuperar sus economías con políticas contracíclicas. El día de hoy pues contamos con la presencia del doctor Rafael Castillo Esquer, que es miembro del Cuerpo Académico Desarrollo Regional y Municipal, es profesor del Departamento de Economía y coordinador del Centro de Asesoría Financiera y Emprendimiento Social CAFES, para abordar un tema interesante, diagnóstico territorial y las estrategias de desarrollo económico y social para Hermosillo, Sonora. Y de igual forma nos acompañan Ramón Humberto Sandoval Solís, que es estudiante del noveno semestre de licenciatura en Economía y Jesús Héctor Sánchez Duarte, que es estudiante también del noveno semestre, pero de la licenciatura en Administración. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Es un placer contar con su presencia y vamos a preguntarle al doctor Rafael Castillo Esquer, ¿de qué se trata este diagnóstico? ¿Para qué sirve este diagnóstico? Buenos días. Este trabajo que estamos realizando ahí en el CAFES surge a raíz de la necesidad de contar con información que nos permita de alguna manera, digamos, tomar decisiones en el ámbito de la evaluación de proyectos y sobre todo la posibilidad de que sea considerado, digamos, pues en la política económica del Estado. Este estudio pues es muy amplio, es el primero de un proyecto integral en el que se van a estudiar 72 municipios de Sonora, la idea es abordar tres ámbitos, el ámbito demográfico, el ámbito económico, el ámbito de desarrollo humano, en todas sus problemáticas, con todas sus vertientes, hay aproximadamente 140 variables que se están considerando, es una información que se toma en una diversidad de fuentes, desde el INEGI que es la principal, se procesan, el estudio implica generar indicadores nuevos que no existen, llenar vacíos, por ejemplo no existe el producto interno bruto por municipio en el Estado de Sonora, nosotros lo estamos construyendo, algunos procesamientos de información en la parte demográfica, por ejemplo se habla mucho del bono y nosotros estamos generando una información comparativa entre municipios y que abarca el estudio pues del 2003 a la fecha, o sea está muy actualizado. El planteamiento de nosotros para hacer esto no solamente es de consumo interno, en el CAF nos dedicamos a la asesoría, a la evaluación de proyectos, constantemente necesitamos información de los municipios en sus aspectos más particulares, sino que también la idea es contribuir con un diagnóstico que sea respaldado por un DOFA, o sea por una matriz de indicadores que nos permita tomar decisiones respecto a cada una de las temáticas, temáticas de seguridad, temáticas de demografía, de economía, de educación, de vivienda, de salud, entonces este estudio es algo inédito porque solamente hay como cuatro o cinco municipios en el Estado que tienen monografía, uno de los productos de esta investigación es que todos los estados de Sonora van a terminar con una monografía en esos tres aspectos, el ámbito demográfico, económico y lo que es el ámbito humano. Así es, como objetivos específicos de este diagnóstico y que ya lo comentó el doctor Rafael Castillo, está construir ese mapa base de esos indicadores económicos, pues de carácter económico, demográfico, productivo, también un mapeo productivo, urbano y legal administrativo, que es lo que además de la matriz DOFA, las regiones críticas, temáticas vocacionales, ya hay algunos resultados, ya tienen algunos indicadores y les voy a preguntar a los estudiantes que han estado muy involucrados en este proyecto de investigación, este diagnóstico, que no únicamente participan ellos tres, sino está también el doctor Leonardo Coronado Acosta, la doctora Carmen Bocanegra Gastelum, el doctor Gilberto Vargas Mendía, el maestro en administración Alfonso Corte López y los estudiantes aquí presentes Ramón Sandoval, Jesús Héctor Sánchez, Leobardo Gastelum, Marco Antonio Charpe, Daniel Carrasco y Rocío Ruelas Fimbres. Le voy a preguntar a los estudiantes si hay algunos indicadores o que han percibido ustedes con este diagnóstico. Comenzamos contigo Ramón, muy buenos días. Buenos días, doctor Espejel. Bueno, primero que nada, como ya comentó el doctor Castillo, nosotros nos hemos estado dando la tarea de generar algunos indicadores que, si bien ya se tenía noción o alguna perspectiva del tamaño de estos indicadores, no existe una cifra exacta o por lo menos no pública, no por parte de las instituciones oficiales. Y como comentaba acertadamente el doctor Castillo, nuestro trabajo y nuestro servicio a la sociedad a veces implica conocer cierta información de algunos municipios que es difícil encontrarla. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de construir indicadores, pues los demográficos ya están en Inegi, de rescatarlos, los demográficos y sobre todo la parte económica, que es la que más adolece, porque no existe información a nivel municipal. Ese es el sentido, ¿no?, de los diagnósticos. Y a mí me gustaría un poquito recalcar también por qué el concepto en el título de la investigación, el concepto territorial, territorial no solo se refiere a la, pues al aspecto, a la división política ni geográfica, sino también al conjunto de relaciones políticas, económicas y sociales que se dan en un municipio. Y eso es lo que tratamos de explicar por medio de los indicadores que hemos estado generando. Ahorita el más importante que hemos generado es el PID por municipio, que no es un dato, por lo menos como ya lo comenté, no existe de manera oficial. No hay una publicación o una serie que nos dé Inegi o el Banco de México. Nosotros, con la ayuda de algunos maestros, nos dimos a la tarea de construir un sistema para generar este indicador. Lo construimos, bueno, es a partir del valor censal agregado. Tomamos como base los censos económicos de 2003, 2008, de 2003, de 2008. Y el valor censal, pues lo tomamos, el valor censal es todo lo producido, ¿no? Y le sumamos el total de las remuneraciones para tomar una variable que se llama valor añadido. Con esa variable, bueno, bajo el supuesto de la economía, es que funciona en el mismo sentido que el PIB. Entonces, al tener esos datos, lo hicimos por extrapolación. El valor añadido de Sonora, el porcentaje de Hermosillo, que nos dio Hermosillo, debe ser el mismo valor del PIB de Sonora. Entonces, así construimos el PIB del municipio de Hermosillo, con resultados que obviamente nos encontramos con muchas sorpresas, ¿no? Con resultados muy interesantes. Entonces, nosotros nos dio que para el año 2013, Hermosillo tenía un PIB de 165 mil 761 millones de pesos, con una base de 2008. Entonces. Y en términos de porcentaje con respecto al PIB de Sonora, o el PIB nacional, ¿qué es lo que aporta? El PIB de Hermosillo, comparado con el PIB de Sonora, nos da que Hermosillo representa el 43.17% de la economía del estado de Sonora. Correcto. Y el 1.25% a nivel nacional. Ahora, como le decíamos, pues nos hemos encontrado sorpresas, ¿no? Por ejemplo, cómo está compuesto el PIB por sector en Hermosillo. Ok. Nos dio que para el sector primario, el 1.6%, nada más es el sector primario en aportación de valor, ¿no? Al PIB del municipio, mientras que el sector secundario es el 58.98%. Y el sector terciario de bienes y servicios del 39.40%. La sorpresa aquí fue, pues, que cualquiera pudiera esperar que el sector terciario en términos de valor fuera más grande. Y nosotros atribuimos este gran crecimiento de la actividad secundaria, de la actividad industrial, pues obviamente la política económica estatal de los últimos años, no orientada sobre todo a la industria manufacturera y aeroespacial. Muy bien, ahí están los indicadores. Entonces, casi el 40, bueno, 43% de la economía hermosillense, lo que es el municipio Hermosillo, al Estado. Entonces, en segundo, tercer lugar, ¿quién está ahí en aportación del PIB al Estado? En segundo está Nogales. ¿Nogales? No, perdón, Obregón. Sí, Obregón. Con el 10% y Nogales, el tercero, con el 8%. O sea, es una distancia considerable del municipio Hermosillo, ¿no? Con respecto a Cajeme, el municipio de Cajeme y al municipio de Nogales. ¿Quiere comentar algo, doctor Rafael? O sea, son sorpresas porque no es sorpresa que Hermosillo represente tanto en términos de población como de producto, sino la estructura económica es la sorpresa, ¿no? No nomás en Hermosillo, ¿no? O sea, uno esperaría, como decimos, siempre estamos impuestos, es que nuestra economía es el 60% de servicios. Pues no sucede así, es el sector industrial y que ha sido muy rápido. Pero además, otros tipos de sorpresas que nos hemos llevado, por ejemplo, es el caso de las remuneraciones, ¿no? Que es un aspecto muy importante, ¿no? De cómo hemos encontrado que cuando hacemos el desglose a nivel rama, nos encontramos con la sorpresa que aquellas ramas que crecen más dentro de los servicios y dentro de la industria son los que no llegan ni a tres salarios mínimos, es bien triste. Es decir, nosotros de aquí ya estamos deduciendo consecuencias para tomar una decisión de la política y asumimos de entrada, por ejemplo, que existe una política desequilibrada que está concentrada sobre la industria manufactura, donde se generan empleos, pero se generan empleos en términos de que, pues se repite mucho, que son empleos de desarrollo tecnológico, que tienen una formación muy especializada. Pues sí, pero las empresas están conformadas por 1.200 trabajadores, resulta que siendo más son ingenieros y el resto no requieren una especialización y es la explicación en términos de la remuneración baja. Entonces nosotros decimos que la política debe cambiar y debe asumir un enfoque de equilibrio, no desdeñar esas industrias, esas ramas que se están incentivando, sino que debemos de incentivar una industria que tenga un mayor arraigo en la transformación de nuestros productos locales. Esas son el tipo de consecuencias de los datos, de la información que se infiere. Igual en el caso demográfico, hicimos la comparación y la verdad es que a partir de esta década se empieza a ir el famoso bono demográfico. Y eso es un problema, es decir, no lo estamos aprovechando. Y nosotros hacemos las proyecciones, pues resulta que el bono demográfico ya no va a haber el 2030. Que son los jóvenes en edad de trabajar que se pueden incorporar a los procesos productivos, el bono demográfico. Entonces hay que poner, y me llama la atención el dato del 1%, porque somos una zona agrícola, toda la costa de Hermosillo, se produce lo que son hortalizas, lo que es nuez, lo que es trigo, y entonces me llama la atención que sea el 1% nada más lo que aporte este sector primario al Producto Interno Bruto Municipal. Es un dato curioso. También contamos con la presencia de Jesús Héctor Sánchez. Entonces, ¿qué otros indicadores podemos destacar? Bueno, aparte de los que ya mencionaron, pues el doctor Castillo y mi compañero Ramón aquí, que fueron los que más nos enfocamos, como lo es, ¿dónde? Como lo es lo que es el indicador del PIB, que no existe y se trabajó mucho en él, y lo que es el indicador de lo que es el empleo también, de cómo ocupa cada sector, el empleo en cada sector del Estado. Correcto. Pues también nos dio esa tarea de buscar, como dijo también mi compañero Ramón, indicadores que ya existían y que nomás los proyectamos o los rescatamos de las bases de datos que los tenían ahí escondidos, como es en el caso de la demografía, la población total de Hermosillo y la tasa de crecimiento que ha tenido la población en Hermosillo, por ejemplo, con respecto a México. También manejamos lo que es las defunciones generales y las defunciones por violencia. Buscamos también indicadores como lo que es el nacimiento, cómo notamos en la pirámide poblacional, cómo crece y cómo abarcaba antes, que va disminuyendo el cinto bajo, pues de que son menos nacimientos, pero en el área de producir las personas va creciendo más, pues por ejemplo, entre otros indicadores también. No sé si alguien… ¿Y qué destacarías de esos indicadores? ¿Qué te llama más la atención? Eh… híjole, los indicadores que me llaman la atención, por ejemplo, es el crecimiento que han tenido las personas, por ejemplo, en lo productivo, no soy muy bueno para hablar, pero en radio, pero yo me pongo a ver y a pensar cómo antes, por ejemplo, había más personas y había mucho más empleos y en cada sector había, por ejemplo, en el sector primario había más gente y ahora que tenemos más gente y a la vez menos nacimientos, tenemos… o sea, el desempleo nos está comiendo, pues por ejemplo, los indicadores a mí se me hacen muy así, ¿no? Sí. Muy extraños. ¿Cómo es que, por ejemplo, nosotros los jóvenes salimos a un sector servicio, como dice el doctor Castillo, y no tenemos aspiraciones de ganar más de tres, cuatro salarios mínimos y nuestros sueldos, por ejemplo, nomás llegan hasta tres mil, cuatro mil pesos siendo egresados, pues, o cinco mil pesos siendo egresados y nomás se enfoca a un solo sector, pues, y el sector industrial, que es el que está creciendo más, pues no nos otorga grandes salarios, ¿no? Y la población sigue creciendo, pues, ¿no? En era productiva y nada de trabajar. Esos indicadores, sí, es como que me quedó. Así es. Me gustaría rescatar ahí, doctor. Adelante, Ramón. Bueno, pues, un indicador que también construimos. Se trata, pues, de la estructura del empleo por sector en Hermosillo. Primero tenemos que el sector primario ocupa el 1% del empleo, bueno, de la población económicamente activa. El sector secundario el 30% y el sector terciario el 69% de la población económicamente activa. Y aquí, pues, viene, como mencionaba ahorita, las contradicciones y las sorpresas, ¿no? Esto te refleja, pues, la calidad de los empleos que hay, porque si vemos la estructura del PIB, pues, el 60% es la industria secundaria o el sector industrial, sobre todo el sector manufacturero, pero ocupa nada más el 30% de la población. Lo que nos lleva a darnos cuenta de que el mayor porcentaje de empleos en Hermosillo no está ocupado en el sector que produce verdaderamente valor. Entonces, lo que nos da una idea de lo poco productivo realmente, ¿no?, que es el empleo en el municipio de Hermosillo. Así es, ahí están datos interesantes de este diagnóstico territorial que implica muchos indicadores, es toda una matriz con el objetivo de diseñar políticas públicas, políticas económicas, que estén sumamente focalizadas para poder potenciar más lo que es el crecimiento de la economía sonorense y de las economías municipales, porque eso es prioritario. Yo creo que este diagnóstico va a servir para aquellas personas que van a tomar las riendas de lo que es la gobernatura, las alcaldías, que puedan diseñar su panorama, de qué les espera, qué se van a enfrentar, porque empezar a construir lo que son los planes municipales de desarrollo, los planes estatales de desarrollo, pues, se tiene que partir de una base, ¿no? Y eso es fundamental, tener ese diagnóstico, esos indicadores, esas variables que le permitan al funcionario, a los funcionarios públicos poder diseñar y aplicar con exactitud y bien focalizada lo que es la política en términos del sector primario, del sector secundario y del sector terciario, ¿no? Que el sector de agricultura, como veo en el municipio de Hermosillo, pues, es muy bajo el porcentaje, pues, se tienen que canalizar políticas públicas para poder incentivar el desarrollo y el crecimiento de este sector y ver este dato importante que comenta Ramón, de que se están, está generando el 60% el PIB industrial en el municipio de Hermosillo, pero no se está reflejando en la captación de personas en edad de trabajar, el 30%, comenta Ramón, que es lo que detectaron con este diagnóstico, con este estudio, entonces, se ve que hay una improductividad por parte de las personas que están laborando en este sector. Es un dato curioso, ¿qué más pudiésemos profundizar, doctor Castillo, sobre este diagnóstico, algo relevante que ustedes concluyeron del estudio? Otra de las conclusiones importantes está en otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, el caso de la educación, el caso de Hermosillo, pues, la problemática, pues, va de mal en peor, ¿no? Lo que hemos visto, hemos sacado indicadores en términos de que existe, si bien existe un crecimiento de la capacidad instalada, sobre todo educación básica, primaria, secundaria, preparatoria, realmente cada vez es un mayor crecimiento de la educación privada en proporción a la pública, crece más. Y es una cuestión que se tiene que atender porque no solamente se refleja un crecimiento, sino cuando nos vamos a los indicadores de calidad, pues, vemos con mucha tristeza los problemas en términos de que con ese indicador que tanto hemos peleado, pues, cada vez vemos que de cada 10 que cursan la primaria, realmente 2 o máximo 3 llegan a la preparatoria, ¿no? Entonces, imaginemos a la universidad, ¿no? Entonces, eso en gran parte se explica no solamente por la cobertura, sino por eso se habla primero del aspecto económico, porque, pues, es importantísimo, ¿no? La cuestión de la capacidad que tiene la gente para poder acudir a la escuela. Otro de los aspectos importantes que analizamos con base a ese, por ejemplo, la fuente de Cinegi y CEP, ¿no? Otro de los aspectos importantes en los ámbitos es el aspecto de la seguridad, que es algo que ahorita la sociedad la tiene, ¿no? En el caso de Hermosillo, pues, ya existen cifras, tenemos un observatorio, sin embargo, falta procesar esa información y cuando nosotros los procesamos, vemos que la mayoría… que somos líderes en los delitos más comunes, ¿no? En Hermosillo. El delito del robo, por ejemplo, ¿no? El delito de robo a casa, ¿no? El delito de robo a la persona, no somos líderes en el homicidio, no somos líderes en, digamos, en la violación, ¿no? Cuestiones graves, sino que el problema aquí es que es más que todo es de logística por parte de la seguridad, ¿no? Y entonces eso le pega mucho porque al final de cuentas la seguridad, por ejemplo, por decir, con el crimen organizado, te crea incertidumbre psicológica, pero no es la violencia por la que nos debemos de preocupar de nuestro punto de vista, nos debemos de preocupar por la violencia que cada día nos acecha al ir caminando por la calle y que nos asaltan y en eso tenemos el primer lugar, pues, según las cifras, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en esa parte, como dices tú, estas informaciones deben ser importantes para tomar decisiones y cambiarle el enfoque de la política de seguridad pública. Así es, también esos son indicadores importantes, aparte de los económicos, esos indicadores más sociales de violencia, ¿no? Que, pues, estamos experimentando un clima de violencia en los últimos meses que pone a temblar a la ciudadanía aquí en Hermosillo, en Obregón, en Nogales y son datos que se tienen que considerar con el objetivo de darle una redirección a la política encaminada a mejorar la seguridad pública de los municipios y obviamente del Estado y del país y que exista una coordinación, ¿no? Que eso es muy importante entre la política que se diseña a nivel federal que empate con la política estatal y la municipal y así resolver este problema de carácter social, un tema violencia estructural e institucional en sus distintas dimensiones, no únicamente la violencia intrafamiliar o la violencia de robo a casa habitación o de robo de automóviles que son las que se han incrementado potencialmente y que también se estresa a la sociedad. Entonces es importante que exista esa coordinación entre los tres niveles de gobierno, al igual que en las políticas económicas, ¿no? Sí, o sea, tú mencionaste algo muy importante que se ve en las cifras, ¿no? Nosotros la encontramos. No solamente hay una discordancia en cómo proceden, las cifras son muy diferentes. Así es. O sea, batallamos mucho, es complejo entender cómo a nivel Estado las cifras, en las cifras todo está bien y al nivel federal todo está mal. La verdad es que necesitan ponerse de acuerdo desde los aspectos estadísticos hasta los aspectos operativos, hasta las políticas, ¿no? Y existe una capacidad de infraestructura grandísima, nosotros tenemos los datos de número de patrullas, número de pistolas, número de agentes, todo, crecimiento tremendo. Pero bueno, los resultados son los que estamos esperando, ¿no? Así es. Algo que quieran concluir, tenemos poco tiempo. Ramón, algo que quieras comentar, creo que se haya escapado. Sí, doctor, nada más me pareció muy importante, usted hizo énfasis en la coordinación que debe haber entre distintos órdenes de gobierno y nada más resaltar que, pues este tipo de estudios deben de ser base para la planeación, como lo dijimos, no nada más en lo económico, en distintos temas, ¿no? Tienen que ser base de políticas públicas, pero no políticas públicas que sean por ocurrencia, como lo dijimos, porque vemos, últimamente hemos visto, pues hemos vivido muy de cerca, ¿no? gobiernos que aparentemente funcionan por ocurrencia y no por un diagnóstico, no por una decisión tomada cercana a la realidad, pues. Entonces, lo que tratamos con este tipo de información es que por lo menos, si no está en la toma de decisiones, sí influir, ¿no? Y buscar que este tipo de estudios, que este tipo de diagnósticos sean tomados en cuenta para una correcta concertación, me refiero a concertación entre universidades, sector privado, asociaciones civiles, diferentes organizaciones de la sociedad civil y el gobierno, porque si no, pues no sería política pública, ¿no? Así es. O sea, la concertación es base de buenas decisiones, porque cuando hay más actores involucrados, aparte del gobierno, en la toma de decisiones y en la planeación de el porvenir de una comunidad, en este caso Hermosillo, pues es muy difícil que un cambio político cambie el rumbo, ¿no? Un rumbo ya planeado o de cierta manera estructurado para una comunidad. Muy bien, pues ahí está la opinión del doctor Rafael Castillo Esquera, quien le agradezco. Gracias. Al igual que a Ramón Sandoval Solís y a Jesús Héctor Sánchez Duarte por acompañarnos. Gracias. Gracias.